¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rebo 6 en el canal y hoy, amigos y amigas, vamos a hablar de los operadores que tienen 3 armas secundarias por el caso, en este caso, de los atacantes, es la gran mayoría por el hecho del Agone 6, del Agone 6 que como ya sabéis, antes ocupaba un espacio como esa arma secundaria y por ejemplo, pues el Leon, ese Agone 6, ahora, no ocupa ese espacio de arma secundaria que antes ocupaba, por eso ahora, en este caso, el Leon, por ejemplo, le han puesto la P9 entonces, tiene 3 armas secundarias, pero, el caso, por ejemplo, de los defensores han añadido, ha habido personajes, tanto en ataque como en defensa también que han querido meterles 3 armas secundarias, ¿por qué? No lo sé pero, por ejemplo, a Tachanka, que ya lo traje en el canal hace unos días tiene 3 armas secundarias, y Tachanka, lógicamente, siendo defensor, no tenía el Agone 6, ¿no? entonces, bueno, en algunos personajes también lo han hecho, también lo han hecho en Dokkaebi por ejemplo, que volvía a tener la CZ, la, bueno, la pistola esta me trae ahora que la verdad que está bastante, bastante guay, que yo me pensaba que nunca se la habían quitado pero sí, se la habían quitado por la Agone 6 también, también, pues bueno, le han metido la C75, ¿no? entonces, hay bastantes personajes, tenemos a Dokkaebi, tenemos a Leon, tenemos en defensa bueno, en ataque también tenemos a Laz, tenemos también, ¿qué personajes más? tenemos a Kali, diría que también tiene 3 armas secundarias, aquí lo vemos le han puesto, en este caso, la P2, básicamente hay bastantes personajes, en este caso también tenemos a Glad, que lo comentamos el otro día en directo diría que Clash también tiene 3 armas secundarias efectivamente, le han, en este caso, devuelto la P10 y le han dejado la Super Shorty, ¿no? que como ya sabéis, este cambio, pues se produjo la anterior temporada pues ahora, pues, hay personajes que como digo, tienen 3 armas secundarias y simplemente lo quería comentar para la gente que se preguntase el por qué pasaba esto y el por qué no pasa con todos los personajes esto ha pasado con algunos, de hecho, os podría decir cuáles son, aquí lo tengo es en este caso, desde Amaru, Clash, Dokkaebi, Finca, Glaz, Gridlock, Kali, Leon y Tachanka son operadores que como digo, han recibido una arma secundaria más, ¿vale? y la verdad que está bastante, bastante bien ¿por qué? no lo sé, pero como digo, para la gente que se lo pregunte aquí tenéis el vídeo, vamos a jugar una partida para que el vídeo no quede muy cortito, ¿vale? pero ya está, quería aclararlo, principalmente en ataque lo han hecho por el tema de Lagones 6, porque antes ocupaba un espacio en esas armas secundarias ahora no, ahora le han añadido, en este caso siguen manteniendo Lagones 6 los personajes que tenía Lagones 6 y ahora le han añadido esta pistola o esta arma secundaria que antes se les quitaba por Lagones 6 y en defensa, pues, le han añadido a personajes otra arma secundaria porque han querido así que básicamente es esa la pregunta y es esa la respuesta así que nada, vamos a jugar una partida rápida para que el vídeo no quede muy cortito y vamos a ver qué pasa, allá va bueno, pues vamos allá, gente, ¿con qué operador podemos jugar? es que en defensa, bueno, vamos a jugar con una Clash, ¿no? y de hecho vamos a jugar con la pistola de Clash es la pistola que, como bien he comentado antes se la quitaron por el tema de la Super Sortie y ahora se la han devuelto, ¿no? le han dejado la Super Sortie y le han añadido, por supuesto, la pistola P10 la SMG esta, la pistola metralladora esta automática sigue estando para Clash lo que pasa es que, bueno, le han puesto, como digo, esta pistola la verdad que era algo que no me esperaba, sinceramente que hubiese personajes con tres secundarias la verdad que no me lo esperaba porque ya siempre, pues, era típico ver que bueno, en este caso un operador salía con dos armas secundarias y verlo con tres es un poco extraño, ¿no? pero bueno, para esta temporada Vector Clear para cosas extrañas tenemos esta así que, bueno, está bien, la verdad son cambios, que raso o no, están interesantes para que en este caso utilices lo que más te guste y esta pistola es un poco, un poco triste la verdad, dispara bien, no es mala esta pistola es muy buena, las cosas como son pero, lógicamente, para utilizar con Clash prefieres utilizar, o todo el mundo prefiere utilizar la pistola, ¿no? la pistola o la SM que me trae ahora la pistola me trae ahora podríamos hacer Spampeak incluso, ¿no? lo que pasa es que aquí no voy a llegar aquí no voy a llegar, gente yo creo que lo vamos a hacer aquí arriba, ¿eh? yo creo que lo vamos a hacer aquí arriba porque abajo no llego y aquí tampoco voy a llegar, creo pero bueno, tipo... o si, o si vale increíble, la verdad le he pegado de chiripa, ¿eh? os lo veo completamente literal tipo, le he pegado de chiripa ese pavo no me ha matado porque me ha fallado y yo lo he matado de milagro de verdad, ¿eh? pero bueno, la pistola esta es lo que os digo tiene una cadencia bastante, bastante buena y es una arma que mola y... y está bastante, bastante guapa vamos a romper esto, tío la verdad no me quiero quedar aquí en punto super, ¿sabes? vamos a romper esto, va vamos a avanzar están puseando aquí parece ser... o puede ser el Bill también tirando granadas vale, me dronean esto por todo en este caso tal vale ojo eso lo he tenido que dejar en Yur lo he tenido que dejar en Yur, gente ah, no por eso no lo he dejado en Yur bueno, vamos a tirar peña vale, van a entrar aquí van a entrar aquí ojo vale que perro me estoy a la izquierda holdeándome ahora lo que pasa es que vale no, me va a tirar peña quita, quita, quita ah menos mal que me da cuenta le he visto en la mano con la peña si no me he atado a tú porque le voy a picar vale ok buena buena Oscar vale no le he fallado el tiro no puede ser le he dado ahí al marco tío lo mataba espérate bro no me piqué ahora tío me ha puesto clamor y todo jajaja vale aguantamos ojo que me voy a pushy ahora ¿eh? porque esta gente no está avanzando aquí esta gente no está avanzando me ojo me dronea y todo increíble vale increíble el puto cero que ni me piqué ahora literalmente a una pistola ¿sabes? se me piqué ahora tío se ve que es un poco vale ok lo tengo ahí me mata me mata qué cabrón tío qué cabrón con la puta piña qué cerdo tío lo teníamos es que me la han tirado los tíos gente me la han tirado los tíos y estaba 30 de vida creo estaba muy jodido la verdad qué perro tío vaya pavo con las piñas tío qué pesado qué pesadilla loco bueno va confiamos voy a mirar esa cámara bueno bro grande Víctor sí señor va lleva mucho tiempo sin jugar en avión ¿eh? tío a qué otro personaje le habían puesto otra secundaria gente tipo en defensa a qué otro operador se la habían puesto tío creo que bueno a Tachanka sí vamos a jugar con Tachanka ¿por qué no? a Tachanka le han puesto la Berink que ya lo traje en el canal vaya jugada me hice con Tachanka la verdad luego la partida fue un puto desastre pero me hice una jugada interesante la verdad me voy a poner qué camuflaje me pongo tío me voy a poner este me voy a poner este rojito me encanta la verdad me voy a poner este que está bastante bastante guay y bueno esto de las secundarias me gusta al final es algo diferente es algo que no te esperabas y la verdad que está bastante bastante guay son cosas que que bueno que está bien que otros personajes que no todos los personajes tengan tres secundarias y que las tengan pues o los operadores que se utilizan menos o los operadores que quieres que tengan un poco más de chance a la hora de que armamento utilizar y demás bueno está bastante bastante bien ¿sabes? la verdad que está guay me gusta ¿esto por qué no se abre? tipo no se abre bien bro ¿esta pared? ¿qué le pasa a esta pared tío? no se no la verdad bueno que abra con la escopeta creo que sea mejor bueno eso es gente hacemos spawn pick podríamos hacer spawn pick ¿hay otro lado aquí? ah no está en el sofá está en el sofá vamos ah míralo sí vale close the hatch no amigo no me apetece gente voy a hacer spawn pick ¿lo hago con la Beric? vamos a hacerlo con la Beric porque si yo no llego tío porque es que peso 500 kilos ¿sabes? vamos a hacerlo con esto voy oh que pena le fallé absolutamente todo increíble vale ojo con el glass ojo con el glass que hay esta peña unos cerdos de cuidado ah mira ya me has puesto el escudo perfecto me encanta vamos a ponerlo aquí otro vamos a poner aquí otro escudo literalmente vale ¿la trampilla está acertada? uy sí perfecto tío que me da suerte que no lo hayamos cargado con la Beric qué mala suerte tío ha estado cerca ha estado cerca bueno ni le han arruzado ¿no? pero bueno las cámaras de Valkiria como son vale son típicas mías perfecto vale yo creo que no nos van a servir mucho digamos ¿no? vale es que no quiero ir corriendo por el mapa porque es que sé que van a tener un glass estos putos cerdos y sí que me van a joder ¿sabéis? uy está puseando para abajo pues a lo mejor sé que le pusea sí sí a lo mejor sé que le pusea bueno exacto es que es increíble es increíble la verdad es que sabía que iban a tener un glass y efectivamente aquí lo tenemos amigos aquí lo tenemos venga mi colega en casual jugando con un puto glass en avión perfecto tío no no está perfecto te lo compro la verdad increíble fantástico está alucinante diviértete amigo quédate ahí fuera del mapa mirando ventanas gran jugador mejor persona tío qué pesadilla loco de verdad la peña nunca cambiará es increíble y este pavo está muerto yo creo este pavo está muerto es que este tipo de partidas chavales es llegar al 2-2 ¿sabes? pues son las típicas partidas que llegas al 2-2 te comes una mierda y literalmente dura 20 minutos una casual de mierda ¿sabes? solamente porque los otros jugadores son súper aburridos y se tiran con un glass fuera del mapa intentando matar a todos ¿no? es increíble bueno lo que pasa es que te va a matar el glass desde fuera bro que es tan putamente fracasado que literalmente para llevarse kills se tiene que ¿sabes? la valquiria si lo hace bien se la puede hacer y si no toca mucho los cojones el glass se la puede hacer porque tiene la escopeta esa mira ahí se puede llevar a uno ya no pero no juega esa sí pero o sea aquí estás ahí ya dispara ay dios mío vaya desastre tú vaya desastre bueno vamos a jugar con Leon buah con 50 de fútbol este señor madre de dios tú increíble bueno será a nivel bajito ¿no? supongo será a nivel bajito bueno vamos a pillarnos un Leon ¿vale? que tiene le han puesto a P9 que arma le han puesto a Leon creo que Leon le han puesto 3 armas secundarias Sense tiene 3 armas secundarias no ¿verdad? uy no 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 Sense no tiene 3 armas secundarias vale vamos a pillarnos a Leon que tiene 3 armas secundarias vale le han puesto la P9 la P9 típica de los franceses pues bueno vamos a jugar con ella vea va vamos a ella vea va amigos vamos a ver dónde está no sé dónde está tú increíble vamos a mirar aquí por la pintada a ver si vemos a alguien pero no sé si están aquí vamos a vamos a tirar a un droma a ver si están ah pues mira sé que están aquí vale pues vamos a entrar rápido ¿no? vamos a entrar rápido tenemos uno al fondo en el pasillo vale perfecto no tengo claro voy a tirar una feadora ahí para que te cien un poco pero poco puedo hacer la puerta esta no hay nadie en la puerta vale vale no no diría que solamente hay uno o sea diría que solamente está el pavo esto ya está porque la puerta no ve a nadie tipo no veo movimiento ¿sabes? entonces podríamos tirar un acedador aquí un acedador aquí y pusharme el pavo vale ahora como está esto vale tenemos un tío aquí le podría tirar ah no tengo la última flash que me queda que putada no sé cómo hacer esto ¿eh? ¿cómo se ha tirado el brise? vale tranquilo hostia no sé cómo hacer esto ¿eh? no ¿cómo no? ah vale lo he dejado en Jor vale lo he dejado en Jor lo que pasa es que lo van a reanimar y me va a matar sí está jodida está jodida la cosa a ver ¿está la trampilla sin la forzar? go hatch go hatch mate come on tienen que ir la trampilla si no me matan go hatch open the hatch abre la trampilla primo entra coño vale si abre la trampilla y no me pushen aguanto lo que pasa es que esta gente no sé ni lo que está haciendo la verdad es increíble habían dos personas por ahí tío qué pena loco bueno pues nada está jodido esto está jodido esto está muy jodido esto me muero tío me van a dejar morir no qué hacho tío qué de verdad es que qué qué partidas más mierda tío no ya abre ahora la trampilla es que es increíble el pobre no ni se entera no sabe ni no sabe ni dónde ha caído todo no se ha preguntado qué pena tío bueno pasamos directamente con la ronda va qué me pillo ahora tío qué personaje tenía otra bueno tenía glass secundaria ¿no? me pego un rose con laberint de glass tú bueno me voy a pegar un roseo con laberint de glass me voy a pillar a glass me voy a pegar un roseo con laberint de glass 100% hostia ya te lo digo yo 100% vamos están en la zona del medio tú me voy a pegar una roseada va me voy a pegar una roseada me la pego por arriba o por abajo yo creo que por abajo es más jugársela pero bueno es más jugársela pero bueno ¿por qué? porque me van a estar campeando aquí arriba no me aseguro iba a ser una mierda me van a estar campeando aquí voy a recargar vale es que encima mira con con todos los alambres ¿sabes? es que la madre que los parió la madre que los parió es que la madre que los parió tío es que que aburrida es la peña y como juega la gente tío yo solamente quiero jugar con la SMG esta bro la verdad que me tengo que ir por el otro lado gente es que ahí tienen un búnker tío que esto se puede abrir ¿no? hay una trampilla aquí creo que no si había una trampilla aquí como venga por aquí le pego un tiro en la... ¡eh! ¡fuerto! ¡vamos! ¿sabes? me veo la ruseada ahora y esta rampilla también se puede abrir ¿eh? ¡eh! la tiene la verdad esto va a tirar uno vale elfe vamos ruseando amigos aquí no hay nadie vale 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 ¡ah! hostia puta tío le he dado un beso la cara a todo hostia puta menos mal que el pavo no ha disparado porque es que me mataba con un tiro yo creo que estaba tocado yo creo que con un tiro me mataba tío hostia puta joder macho bueno va última ronda ahora sí que sí vamos allá gente a otro spawn big a otro spawn big tú lo que pasa es que aquí tienen drone me da igual le voy a salir literalmente a ver si se la pego tío a ver si no fallo balas tío y se la puedo pegar de una los atacantes han localizado una bomba su posición está comprometida no aquí no me han salido tío qué pena bueno pues nada van a tener glass otra vez sí que esta gente es más asquerosa bro esta peña va a tener glass otra vez voy a estar jodido ¿sabes? no no lo voy a salir por aquí me he pillado la eh la digo me he pillado glass por cierto a ver qué podemos hacer me voy a subir para arriba ojo porque aquí no hay alguien vamos a montar vamos a montar exacto vale no no drone tranquilo le fallé ¿no? cuando entró le fallé y eso fue lo que exacto cuando entró le fallé y literalmente me reventó vale es lo que hay ¿no? la verdad le fallé todas las balas tío oh mi puta vale solo le he pegado un tiro tío cuando entró ¿sabes? joder qué pena tío sé malísimo bueno pues nada chavales es lo que hay bueno vamos a ver a cuatro personas jugando dentro de puntos quietas al escondite a ver qué pasa no a ver qué pasa la verdad y los del otro equipa son iguales literalmente agachaditos van a ir mira con el drone un drone por delante y otro paseando por atrás mira mira atento atento como va a pasar el drone por delante te imaginas sería la polla sería la polla que ahora mismo otro pasase por delante suyo y detrás haya un pavo tío sería increíble la verdad es lo que se está convirtiendo este juego por la propia gente tío qué locura bueno ahora mismo no esto al final no es nada nuevo esto lleva pasando años pero bueno la verdad que es un poco es un poco mierda tío porque la gente está aprendiendo a jugar de una forma tío en la que no se juega este juego ¿sabes? tipo no se juega así este juego entonces aprenden una forma de jugar que no que no tío que que no es correcta ¿sabes? y que ellos se harán cuenta cuando lleven ya un tiempo jugando porque es que no no es así como se juega 06 ¿sabes? al principio sí cuando no sé en 2015 nadie sabía jugar tal pero es que ya esto una persona se puede ver los niveles tipo estamos hablando de que tienen a Wamae de que tienen a Zami de que tienen a no sé ¿sabes? son personajes que te cuesta conseguir ¿sabes? y la peña el problema es de la peña que aprenda a jugar de una forma que no que sí que aprenda a jugar empieza a jugar de una forma en la que no en la que no se tiene que jugar así ¿sabes? que no se juega así y fíjate que hay vídeos y fíjate que hay profesionales y fíjate que hay partidos y fíjate que hay mil maneras para verse cómo se juega a día de hoy al juego ¿no? y que todavía haya gente así jugando tío de esta forma me parece increíble tío me parece increíble con un juego que tiene más de 7 años y que hay muchísima gente creando contenido y que hay muchísima gente que es profesional que solamente con un vídeo ya aprendes a jugar o por lo menos aprendes cómo se tienen que jugar las mecánicas ¿sabes? pero bueno bastante bastante XD la verdad gente espero que os haya molado el vídeo like, suscripción se agradece y nos vemos en la próxima chao chao adiós chau 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 chau